El canal regional TV Unidos no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que aparezcan en cada una de nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Un cordial saludo a toda la comunidad de TV Unidos. Esto es UNINOTICIAS, la información más importante de Cogua, Zipaquirá, Nemocón y de toda la región. A continuación, estos son los titulares. Tulares, fallos de tutela, ordena Secretaría de Educación de Cundinamarca contratar cuatro docentes en la institución educativa departamental Las Villas de Cogua. Seguridad bancaria, tema de la conferencia del día lunes 8 de abril en la Biblioteca Regional. Proceso y beneficios en la obtención de certificado de discapacidad para ciudadanía zipaquireña. La Junta de Acción Comunal del Barrio Santa Mónica realizó el arreglo de una importante vía de su sector. Dinámicas interesantes ofrecidas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zipaquirá para familias y los niños. Reporte de operatividad desde la Defensa Civil de Zipaquirá. Para reducir los casos de violencia intrafamiliar se lanzó el programa Abre tus ojos de la policía en Zipaquirá. Información sobre convocatoria de mejoramiento de vivienda desde la Gerencia de Planeación y Urbanismo del municipio de Cogua. Ampliación de plazo para la publicación de elegidos del Fondo de Educación Superior de Cogua 2024 de este primer semestre. Laura Gómez de Club Titanium Tech Ball vuelve a Zipaquirá como campeona nacional y nos cuenta su experiencia. Talle en madera y escultura en sal en la escuela que dirige Eider Guavita desde el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deportes de Zipaquirá. Palabras de despedida del Padre Yesid Párroco de la Parroquia San Antonio de Padua de Cogua. Comenzamos ese informativo en el municipio de Cogua, en donde un fallo de tutela ordena a la Secretaría de Educación de Cundinamarca contratar cuatro nuevos docentes para la institución educativa Las Villas. A continuación ampliamos más la información. Esto nos demuestra lo importante que es la comunicación entre la ciudadanía y la personería municipal. La personera de la institución educativa Las Villas y el representante del grado noveno se acercaron a la personería, erradicaron una comunicación informando que llevaban más de dos meses sin clases de física, los grados décimo y once, los grados novenos, uno de los grados novenos, sin clase de álgebra, que la docente de artística no había sido nombrada para toda secundaria durante lo que va del corrido del año. Y además anexaron una comunicación en la que evidenciamos que tampoco en el grado primero y en el grado quinto habían docentes por temas ya sea de incapacidades de los docentes o por renuncias. Entonces esto que evidencia pues que llevamos más de dos meses, digamos, un bimestre educativo que es muy importante para los niños con una situación que no es óptima, que está afectando grado once, por ejemplo, que tiene que presentar las pruebas ICFES este año y que pues eso puede bajar la calidad educativa y el rendimiento de los estudiantes. Entonces en defensa de sus derechos interpusimos una acción de tutela para que la Secretaría de Educación de Cundinamarca nombrara a los docentes que pues están ausentes. El fallo de esta acción de tutela fue proferido por el juzgado de Cogua y el 3 de abril dieron la orden de que en los siguientes 10 días hábiles la Secretaría de Educación tendrá que nombrar a esos docentes. Y entonces contarle a la comunidad que pues fruto de esto ya había en comunicación con el rector ya se profirió la resolución mediante la cual nombraron al docente de física, estamos a la espera de que ya se acerque efectivamente al colegio y retome labores. La docente artística también ya fue nombrada, pero pues por cuestiones personales no aceptó y estamos a la espera de que nombren una nueva persona. Y para el grado primero también ya hay una persona que viene a iniciar labores. Entonces solo nos queda pendiente un docente, pero igual pues la Secretaría de Educación tiene estos 10 días hábiles en los que estaremos pendientes y pues la personería estará haciendo el seguimiento y el acompañamiento para verificar que se cumpla el fallo y en caso de que no pues interponer las acciones correspondientes. Importante que pues nuestros colegios son, dependen de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, entonces los nombramientos de los docentes los tiene que hacer esta secretaría. El rector o los rectores lo único que pueden hacer es notificar y estar preguntando y presionando, pero si ustedes ven que pasan más de un mes realmente sin que se nombre un docente en cualquier institución, por favor háganoslo saber porque pues hay que tomar medidas educativas. Un mes incluso es demasiado en el tema de la educación de los muchachos, entonces pues hay que movernos rápido con esos temas. Igual pues mientras se posesionan pues uno puede hacer presión en la Secretaría de Educación, entonces invitarlos, invitarlos de verdad a apoyarse en la personería, a que si ven que hay cosas estructurales que no están funcionando en todos los ámbitos, en educación, en salud, a nivel administrativo, háganoslo saber para pues que tomemos las acciones y los podamos acompañar y obtengamos pues beneficios para toda la ciudadanía. Continuamos en el municipio de Zipaquirá, en donde este lunes 8 de abril se realizará una conferencia por parte de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, con el fin de hablar sobre la seguridad bancaria. Este es el informe. Estamos en el CIES, el centro de monitoreo de aquí en Zipaquirá, un sitio muy importante donde se ofrece una seguridad muy importante a través del control por cámaras. Estamos con una persona encargada. ¿Cómo está? Regálame su nombre y su rango, por favor. Mi nombre es Luis Fernando Rodríguez, coordinador de la sala CIES de Zipaquirá. Bueno, aquí específicamente, ¿qué es lo que se hace? Mucha gente de pronto no conoce, ¿qué es lo que se hace aquí? Desde acá nosotros tenemos todo el sistema integrado de seguridad y emergencias de Zipaquirá, que se conforma por la línea 123, las cámaras del municipio, la red digital comunitaria y el observatorio del delito. Esos son los cuatro componentes que están para mejorar la seguridad y la convivencia del municipio. Aquí, digamos, este centro tiene incidencia con otros municipios cercanos como Cogan y Mocón, que de pronto también tienen incidencia en nuestro pérmito de seguridad. Tenemos una comunicación directa y fluida. Cuando ellos tienen problemas de seguridad, pues compartimos la misma problemática y los apoyamos en temas de seguridad con nuestra plataforma tecnológica, claro que sí. Igualmente es una comunicación doble día, ¿no? Sí, de aquí para allá y de allá para acá, claro que sí. Bueno, el tema que nos ocupa, Luis, la seguridad bancaria, como ustedes saben, aquí en Zipaquirá, es una ciudad cabecera de provincia, tiene muchos bancos y, bueno, el tema que se va a tratar de sobre eso, precisamente va a haber una interesante conferencia sobre este tema de seguridad bancaria. Sí, claro, es extenderles a todos los televidentes la invitación para el día lunes 9 de abril a las 8 de la mañana en la biblioteca regional donde se va a llevar a cabo una conferencia de seguridad bancaria que va a ser por expertos donde se van a tratar todos los temas de seguridad bancaria, cibernética, casos de fleteos, cambio de tarjetas, la seguridad en los cajeros electrónicos. Entonces, extendemos la invitación para que, por favor, nos acompañen el día lunes 8 de abril, 9 de la mañana, Biblioteca Regional. Allá los esperamos. Bueno, a nivel de la seguridad bancaria, ¿se tiene algún dispositivo permanente con este tema de los bancos? Sí, lógicamente nosotros tenemos el monitoreo permanente con las cámaras del municipio. Además de que siempre estamos conectados con nuestra Policía Nacional, ellos tienen una reacción bancaria que ha creado el señor comandante de estación para fortalecer la seguridad en todos los bancos del municipio. Además también de dar algunas charlas a todas las personas que acuden a los servicios bancarios, charlas preventivas, y con nuestra Policía Judicial también se han hecho operativos de verificación de antecedentes para prevenir cualquier cantidad o cualquier hurto que se pueda llegar a presentar a las entidades bancarias del municipio. Me comentaba fuera de cámara que ustedes han logrado integrar la seguridad bancaria privada de ellos, los bancos, y por supuesto ustedes con el fin de optimizar y mejorar la seguridad bancaria. Sí, sí, señor. Así es, de parte de nuestro secretario de Seguridad, el doctor Óscar Castillo, hemos adelantado algunas reuniones con los coordinadores de seguridad de las diferentes entidades bancarias, y gracias a estas gestiones es que Bancolombia nos envió un equipo especializado desde Medellín para tratar estos temas. Eso ha sido los acercamientos que hemos hecho con la seguridad privada de todas las entidades bancarias del municipio. Bueno, la gente a veces realmente entre el banco se siente segura, pero siempre hay riesgos y que es importante que la gente conozca también, ¿no? Sí, es muy importante que la prevención. En Zipaquirá somos confiados por naturaleza y muchas veces nos están hurtando, es por confiados. O sea, es muy importante que ustedes asistan a esta charla para que ustedes aprendan a prevenir. Los únicos hurtos o casos de fleteo que este año van dos en el municipio, pues la verdad se vio la total confianza de la gente en hacer un desplazamiento de más de 10, 12 cuadras, rechazando el servicio de policía que le ofrece la entidad bancaria, entrando a negocios, a consumir alimentos y, pues, como decimos vulgarmente, dando papaya. Sí, muchas veces desafortunadamente la gente a través de sus redes muestra cosas que hace, de pronto las cuentas bancarias que tiene, cosas que no se deben hacer, porque realmente se convierte, pues, en un riesgo para su seguridad, ¿no? Sí, también, como usted muy bien lo dice, hemos detectado que muchas veces nosotros mismos, sin darnos cuenta, estamos informando al delincuente de las transacciones que estamos haciendo, que del dinero que estamos teniendo en nuestras casas o que vamos a ir al banco a hacer una transacción y no nos damos cuenta a quién le suministramos la información, esa información se filtra y ahí es cuando nos suceden las cosas, efectivamente es así. Así es, bueno, entonces, ¿quiénes pueden acceder, quiénes pueden formar parte de esta charla y quiénes pueden asistir? No, es una charla abierta, pues, se está extendiendo a toda la ciudadanía del municipio, pues, casi diría yo que el 100% somos beneficiarios de los bancos, tenemos que hacer alguna transacción, también nos van a explicar la seguridad en los medios tecnológicos, NEC y las transacciones, porque se ha incrementado todas estas modalidades de hurto cibernético para que seamos más prevenidos, entonces es abierta la invitación para que asistan y nos acompañen. Sí, hoy en día, desafortunadamente, se tienen aplicaciones como AdiPlata que son completamente exactamente iguales, engañan a personas, desafortunadamente, con esos robos cibernéticos los bancos no responden y pues es un tema complejo para imaginar. Repitamos entonces la dirección y la hora de esta charla. El día lunes 8 de abril a las 9 de la mañana en la Biblioteca Regional. Allá los esperamos, bienvenidos todos, muchas gracias. Igualmente, si usted es comerciante o sea de los bancos, pues, también le conviene y le debe interesar mucho esta charla. Muchas gracias, usted muy amable. No, feliz tarde para todos y muchas gracias. Continuemos con más información entrevenidos, Unir Noticias. Este es el proceso y los beneficios en la obtención del Certificado de Discapacidad para los ciudadanos sipaquireños. A continuación, Ángel Barragán nos amplía esta información. Sí, Paquirá, en este momento estoy en compañía de Leti García, psicóloga y referente de discapacidad de la Secretaría de Salud de este municipio. Leti, una cordial bienvenida y vamos a hacer aclaraciones muy importantes para aquellas personas, bueno, tutores, cabezas de hogar, quienes estén interesados en obtener o llevar a cabo el proceso para la obtención del Certificado de Discapacidad, que por supuesto trae diferentes beneficios. ¿Cuál es la información correspondiente? Y, bueno, hablemos para que la comunidad esté al tanto y haga este procedimiento. Hola, muy buenos días. Bueno, aquí en el municipio de Sipaquirá llevamos a cabo todo el proceso de certificación de discapacidad desde la Secretaría de Salud. El paso a paso es el siguiente. Lo primero que debe tener en cuenta es tener una historia clínica con diagnóstico. El diagnóstico debe llevar el código de la enfermedad, es lo que llamamos a nivel médico el código 610. Es una letra y un número que acompaña el nombre de la enfermedad, el diagnóstico principal que esté ocasionando la discapacidad. sea un retraso mental, sea una parálisis, sea una discapacidad visual, etc. Una vez que se tenga esa historia clínica, se escanea la historia sencilla, la escanean 3, 2, 3, 4 hojitas y se diligencia un formulario virtual que encontramos en la página de la Secretaría de Sipaquirá. Saludzipaquirá.com Ahí muy fácil encontramos la publicidad del certificado o también en el botón que dice trámites, ahí dice certificado de discapacidad y nos dirige directo a toda la información de los beneficios, dice haz clic aquí y es un formulario que debemos diligenciar con datos personales de la persona con discapacidad, subir esa historia clínica que hemos tenido escaneada en PDF y esperar que la IPS habilitada para certificar nos llame. Nos van a llamar de una IPS del municipio de Sipaquirá a decirnos qué día tiene la cita, a qué hora y pues ya todos los detalles que se requieran en temas de pronto un apoyo técnico que la persona ingresa en silla de ruedas o demás cosas se comentan en el formulario, hay un espacio para poner todo eso y se tienen en cuenta. Igual la reprogramación de la cita, todo es con la IPS en el momento que llamen. En este momento estamos haciendo toda la recepción de historias clínicas, la certificación avanzará y durante el transcurso del año se van a ir haciendo los certificados hasta pues acotar el número de certificaciones contratadas y de personas que lleguen a solicitarlas. Por eso tenemos una demanda bastante alta y una capacidad extensa para hacer este proceso. Lo importante es que lo soliciten de manera correcta, que tengan paciencia, más o menos a partir de mitad de año, tal vez empezarán a hacer las llamadas poco a poco de las personas que lo han ido solicitando. Bueno, es decir, en este caso, para el proceso será un completo espacio permanente de lo que tenemos claridad, ¿sí? Sí, en este momento estamos recibiendo las historias clínicas y revisando, ¿sí? Una vez que pasemos este periodo arrancan la IPS a hacer las citas y obviamente pueden irnos llegando más historias clínicas y las vamos revisando. Ahora, lo más puntual, información que está dando en este momento Leti es para Zipaquira. Sí, señor, es para el municipio de Zipaquira. Cada municipio tiene los recursos propios para realizar este proceso. Entonces, nosotros verificamos cuando nos suben la solicitud que la persona tenga SISBEN de discapacidad o su IPS primaria sea de Zipaquira. Cualquiera de las dos formas, pero tenemos que verificar que sí sea residente del municipio de Zipaquira. Y, por supuesto, vale la pena aclarar beneficios tan importantes que tiene el certificado en discapacidad y, por supuesto, la atención que es de la Secretaría de Salud, pues, en el caso de su trabajo profesional, se sigue brindando para toda la ciudad. Desde la Secretaría de Salud, pues, toda la oferta es incluyente, al igual que de las demás dependencias de la alcaldía de Zipaquira. Entonces, tenemos la atención psicosocial individual y familiar a personas con discapacidad que así lo requiera. Tenemos todo el apoyo y la atención en los programas de salud pública, así como el de aseguramiento y garantía de la afiliación al sistema de salud en Zipaquira. Obviamente se le da prioridad a las personas con discapacidad. Y, además, desde la Secretaría de Salud capacitamos a los demás funcionarios y dependencias para que el trato y el lenguaje sea incluyente para todas las personas. De igual forma, los beneficios del certificado. Este certificado es válido a nivel nacional. Lo sacan aquí en Zipaquira las personas que residen aquí, pero es válido para todo el país. Si alguien, de pronto, lo ha sacado en otro municipio y reside aquí, el certificado es el mismo y es válido para los programas de aquí. Lo único que tenemos que hacer es una actualización de la dirección en nuestra base de datos internas, pero el certificado no cambia. El certificado solamente cambia cuando la persona cambia de documento de identidad. Estamos hablando al cumplir los siete años y tener tarjeta de identidad y al cumplir los 18 años tenemos que volver a solicitar la consulta. De lo contrario, no. Los beneficios a nivel nacional pues son muchos. Beneficios en salud, en educación, beneficios a nivel de programas sociales como son los programas de prosperidad social y que dan una priorización. Tienen que cumplir con los demás requisitos, pero dan una priorización por tener discapacidad. Y aquí en el municipio contamos con el descuento en transporte del 40%, transporte público y privado. Contamos con la excepción de copacos en las EPS solo para lo relacionado con la discapacidad. Contamos con la inclusión en los programas deportivos, culturales y obviamente con los planes individuales de Secretaría de Educación depende el caso que lo requiera, también hay un programa que los apoya y les hace todo el acompañamiento. Bueno, Leti, importante información, reiterar esa invitación para que accedan, vengan y se acerquen también en el caso si tienen dudas a la Secretaría de Salud de Zipanquira y bueno, las personas, los tutores, bueno, en el caso también las personas con discapacidad tengan la oportunidad de obtener este certificado. Claro que sí, tenemos que tener claridad que para mayor facilidad está en línea en la página de la Secretaría de Salud si alguna persona tiene algún inconveniente con manejar estos sistemas puede acercarse al SAC de la Secretaría de Salud con mucho gusto se le colabora. En el municipio de Zipanquira la comunidad del barrio Santa Mónica realizó un arreglo a una vía pública con sus recursos propios. A continuación este es el informe. Tenemos aquí en este sector aquí en Zipanquira en Santa Mónica un ejemplo de lo que es la acción comunal de lo que se puede hacer uniendo los esfuerzos de la comunidad y por supuesto solucionando las necesidades que hay muchas de ellas que se esperan solucionar únicamente a través de las alcaldías municipales pero este es un ejemplo de que eso no se empieza así. Nos acompaña el señor José Peña bienvenido ¿cómo está usted? Presidente de la comunidad de Santa Mónica ¿no? Muy buenas tardes ¿cómo está? Gracias por dame este espacio para demostrar cómo se hacen las labores sociales a través de la acción comunal. Bueno, esta era una necesidad que tenían un paso a nivel que estaba completamente dañado que estaba afectando a todos los carros que pasaban por aquí este paso baja de la calle 13 por donde queda la iglesia de San Carlos pues hacia el octavo va a ser el que se embotella todo este territorio y es muy importante ir a un paso que estaba completamente dañado ¿no? Sí, realmente hace bastantes años hablando en promedio de unos 25 años cuando yo era niño realmente este paso era muy difícil realmente ni había paso con el paso del tiempo se abrió este tramo esta vía pero no se arregló lo que es el paso de la vía férrea ¿qué generó eso? problemas de movilidad porque los carros cuando pasaban generaban una hueca menta cuando llovía se formaba el charco de agua y generaba un problema de movilidad aparte aquí tenemos un colegio donde salen los niños y esto genera un inconveniente pues para el paso de los niños y aparte los carros pasan con mucha velocidad nosotros tratamos de arreglarlo hace un promedio de hace unos 3-4 años tratamos de arreglarlo con un material que era maquila para poder solucionar esa hueca menta pero fue un material muy digamos que no fue sólido para mantener una vía en buen estado después de eso se deterioró peor porque pues es un material muy inestable entonces generó unos hueca mentas tremendas nosotros a través de la junta hicimos una solitud a la alcaldía para poder gestionar el arreglo de la vía la respuesta siempre ha sido que no hay economía no hay presupuesto y aparte de eso que pues hay que tener unos permisos a través de ferrocarriles pero lamentablemente la necesidad de la comunidad hizo que nos uniéramos se hizo una petición de 60 personas que llegaron a mí como presidente del cual me pedían arreglar esto lo más pronto porque realmente está empeorando la situación por ese tema la movilidad por la inseguridad porque pues también un carro cuando pasa rápido puede generar algún tipo de accidente entonces lo que yo hice fue liderar el tema de recoger los recursos a través del alquiler de salón comunal nosotros tenemos la gran ventaja que el salón por ser un lugar estratégico tiene la ventaja que se puede alquilar muy fácilmente y tenemos unos recursos para invertir en nuestro barrio que es nuestro nuestro objetivo en nuestro barrio entonces a partir de eso hablamos con una persona del barrio y tuvimos la gran noticia que nos donó la mano de obra es decir en esta construcción no se cobró ni un peso de la mano de obra lo que invirtió la junta fue material ¿qué material? cemento arena de río gravilla la malla electrosoldada que es la que tiene para reforzar el concreto la pintura la madera para testerear todo esto los reductores de velocidad porque esos reductores que están viendo son instalados por la junta todo esto lo hicimos a raíz de esos recursos pero indudablemente una gran labor ¿cuánto tiempo se demoró haciendo esta obra en total desde que inició hasta que terminó? bueno el proceso de construcción fue desde el 16 de febrero de este año iniciamos con la primera etapa que es la de este lado la mano derecha ¿qué hicimos? trajimos una máquina para poder quitar toda la parte digamos que de escombros que tenía sueltos para poder nivelarlo con la vía que es la calle con esto dejamos libre la parte digamos virgen del material o de la vía o del terreno para poder traer unos testeros y fundir este primer tramo lo fundimos en dos tramos los dos tramos de los lados y dejamos la franja de la mitad es decir está dilatado en tres secciones cuando hablo de dilatación quiere decir que tiene una resistencia mucho más alta al paso de los vehículos esto no quiere decir que hay que meter carro pesado pero al igual está pensado en recibir un buen peso fundimos el primer tramo y dejamos secar este tramo 20 días el concreto digamos para tener un buen estado de dureza se deja 20 días para que quede fraguado después de 20 días fundimos el otro tramo y abrimos y abrimos esta parte los carros duraron durante ese tiempo pasando por un solo carril lo cual generó cierta incomodidad para movilidad pero fue un tema que tuvimos que hacerlo para poder fundir el otro tramo después de los 20 días fundimos este tramo y dejamos otros 20 días o sea que estamos hablando de un promedio de mes y medio que duró el proceso de construcción de este tramo de la vía bueno muchas juntas de la gran mayoría esperan recursos de la alcaldía de la gobernación de los políticos de IDACO pero no aquí la junta dio un gran ejemplo de que con recursos propios de la comunidad que salen de la comunidad pues se pueden hacer obras tan importantes nos vamos a hacer muchas gracias y bueno ojalá que esto sea ejemplo para otras de la Junta de Acción Comunal que puedan gestionar sus propias obras y las hagan las desarrollen claro digamos que lo importante de todo esto y mi objetivo y lo quiero recalcar ya en este medio que me dio la oportunidad de expresarme es que yo creé un lema el lema está plasmado en cada uno de estos maletines de concreto que dice que una acción comunal hace grandes obras sociales es decir que cada persona que aporta un granito de arena lo que hace es formar una gran obra cuando nosotros hicimos esto lo hicimos pensando es en sociedad y en comunidad no de forma independiente porque cuando uno piensa de forma independiente pues no va a hacer nada entonces lo que hicimos acá es que cada uno aportara y hay que también recalcar las personas que nos colaboran que se me pasó eso es por ejemplo las personas que pusieron su mano de obra que fue el señor que nos donó la mano de obra fue un señor del barrio que trajo sus amigos para fundir el concreto entonces yo le agradezco al señor Luis se llama Luis Javier que es un vecino de acá se lo agradezco y a los vecinos también cercanos un señor por ejemplo pintó y señalizó todo otro señor estaba pendiente de cerrar abrir estar pendiente de que los carros pasaran y no pisaran el concreto entonces es decir ahí se demuestra que la unión en la parte comunitaria puede generar grandes obras es decir si nos unimos como comunidad muchas veces no es solamente dar quejas sino presentar soluciones la solución de nosotros es eso ser gestores de soluciones para la comunidad señor Peña muchas gracias bueno mucho gusto gracias por ese espacio y cualquier obra que sigamos haciendo pues lo invitamos a este espacio de televisión para que nos acompañe claro que sí por supuesto una punta de acción comunal que es un ejemplo para la comunidad aquí en Zipaquirá y por supuesto para nuestro municipio vecino Marta de Loco en la cámara de Ciencias Fuentes para Unir Noticias estas son algunas de las dinámicas que ofrece el cuerpo de bomberos de Zipaquirá para las familias y los niños Santiago Curquijo nos amplía más esta información Comunidad de Unidos sean bienvenidos una vez más estamos nuevamente desde el municipio de Zipaquirá específicamente en la estación de bomberos con la comandante la teniente Lisette Sánchez que se encuentra a mi derecha y nos va a comentar sobre alguna información importante para los próximos días y también algunas recomendaciones que se han desatado de los municipios no solo de Zipaquirá sino de los aledaños comunes con bienvenida teniente y comencemos hablando de algunos de los programas nos comentaban que hay un programa especial para que me hace ilusión comentarlo en primer lugar para que los niños algunos niños puedan conocer la estación de bomberos en que consiste claro que sí la institución ha generado un programa que se llama sueño de niños en el cual hemos querido recibir la visita de los niños y paquireños acá en la estación con la finalidad con la finalidad de que conozcan las instalaciones que conozcan la misionalidad conozcan a nuestros bomberos lo que hacen su trabajo diario así como que socialicen con nuestro componente K9 ya que contamos con unos caninos acá en la estación y aprovechar estos espacios como para incentivar en los niños ese sueño de ser bomberos más que todo lo queremos enfatizar hacia ese lado y pues para que vean en nosotros que no solamente los bomberos apagafuegos sino que hay una actividad preventiva una actividad de integración con las juventudes y con los niños y pues lo ideal es comenzar con que ellos se integren con nuestras instalaciones y con nuestro trabajo diario edad específica lo estamos manejando más o menos desde los dos añitos que ya hay como la posibilidad de que puedan caminar sobre las instalaciones hasta más o menos 14 años lo estamos trabajando lo ideal es que los papás lleguen aquí a la estación ubicada en la calle primera número 936 Centro Zipaquirá y con la persona que está de guardia poder inscribir a su niño para que participe el sábado de esa semana en el programa que es de 2 a 4 de la tarde o lo puede hacer también por la vía celular al 311-482-899-92 e inscribir al menor y dejar de una vez anotado con quién va a venir porque siempre tienen que venir con un responsable encargado y pues con el tiempo disponible para poder hacer el recorrido por la estación el voluntario generalmente está abierto sí está abierto porque con el paso de los años pues se ha disminuido mucho se ha disminuido mucho la intención de querer pertenecer a un cuerpo de bomberos como voluntario adicional a que los requisitos para poder ser voluntario pues son bastantes teniendo en cuenta que eso es una actividad de alto riesgo entonces hay muchas personas que tienen la intención y la convicción de querer hacer parte del cuerpo de bomberos pero hay que cumplir con una serie de requisitos por lo que se expone uno todos los días acá actividades de riesgo de emergencia situaciones tristes situaciones dolorosas que no todas las personas tienen o tenemos la capacidad de pronto de poder asumir de una forma pues apropiada entonces el ingreso siempre está abierto la forma de hacerlo es enviar su hoja de vida con su carta de solicitud al correo de bomberos que es el correo bomberos y empezar pues por todo un proceso de selección entonces dentro de este proceso de selección está pues la entrevista con el psicólogo ocupacional si aprobamos esta fase pasaremos a una entrevista con el médico ocupacional porque pues también requerimos de unas condiciones específicas físicas para poder hacer parte de la institución y adicionalmente pues hacer parte de unas pruebas físicas y escritas pues para poder consolidar todo el proceso de incorporación al cuerpo de bomberos entonces primero no es un proceso fácil institucionalmente hablando y segundo pues porque ya la intención o el objetivo del voluntariado pues se ha disminuido mucho por el tema de las responsabilidades económicas y ya dedicar tiempos a una institución que no le va a generar una remuneración pues como que tranca un poquito a la gente pero pues si hay aún personas que están con ese ánimo con ese entusiasmo pues la institución está de puertas abiertas para empezar a hacerlos parte de esos procesos en cuanto a chicos si tengo muchachos acá de servicio social que se han quedado pues de varios años incluso muchos de los bomberos hoy ya bomberos de alta por decirlo así salieron de servicio social del servicio social del año pasado y del antepasado en ese momento cuento con nueve chicos que están en una edad entre 15 y 18 años ellos pues nos acompañan en las actividades ellos recibieron su formación bomberil entre comillas adaptada para pues para juventudes y ellos nos acompañan en diferentes eventos y actividades pero pues queremos seguir incentivando eso pues porque nosotros vamos pasando las generaciones van pasando y ya el día de mañana muy probablemente los que estamos ahorita no estamos y necesitamos ir formando gente que el día de mañana pues siga con la misma actividad y con la misma misionalidad por supuesto bueno pues es un programa que surge más que todo por el requerimiento de la comunidad en donde por correo solicitudes oiga venga mire es que si le pasó algo a mi mascota yo no sé qué hacer yo no sé ni siquiera poder reconocer un signo en mi en mi mascota si está enfermo si no entonces con ocasión a ellos implementamos un curso creamos un curso que institucionalmente obviamente basados en teorías y pues en temáticas referente a atención de mascotas y generamos un curso el curso se llama primeros auxilios caninos este curso tiene una intensidad inicial de 8 horas porque pues obviamente se requeriría unos espacios mayores para poderlo desarrollar pero inicialmente lo estamos manejando de 8 horas el cual se va a llevar a cabo el 13 de abril para poder participar en este curso pues hay que acceder a la información que se encuentra publicada en la página en la página institucional del cuerpo de bomberos en nuestras redes sociales donde pueden acceder y obtener toda la información para inscribirse y hacer parte del curso cuál es la finalidad de este curso que usted sepa qué atención hacer a su mascota qué paso seguir entonces teniendo en cuenta hoy que ya la mayoría de las familias tienen mascota ya sea perro o gato que puedan hacer una atención básica esencial y sepa cuando usted debe trasladar inmediatamente a su mascota al veterinario y no descuidarlos o no poner a nuestra mascota en una condición de descuido o de maltrato animal que se ve mucho ahora sino poder actuar procedentemente y tener todas las condiciones de seguridad en salud para nuestras mascotas este es el reporte de operatividad de la defensa civil de Sipaquirá a continuación este es el informativo comunidad de Sipaquirá en este momento estoy en compañía de José Gutiérrez presidente de la defensa civil de este municipio le damos la cordial bienvenida a José y en este momento vamos a tener un reporte y novedades sobre las diferentes actividades trabajos en operatividad durante ya este mes de marzo por supuesto en todo lo que fue la semana mayor recomendaciones por parte de la defensa civil y por supuesto la información importante sobre el convenio interadministrativo dando a conocer de que pues él también está en cargo de la defensa civil en el municipio de Cogo entonces presidente le damos la bienvenida y cuáles son estas novedades y reportes que desea comentar a la ciudadanía Ángel muchas gracias de acuerdo al periodo comprendido entre el 26 de febrero al 25 de marzo tuvimos una atención de 108 casos donde predominan los accidentes de tránsito los accidentes comunes y la enfermedad general nuevamente durante la semana mayor se presta la atención al grupo de nazarenos del municipio de Zipaquirá en conjunto con la administración del municipio para el desarrollo de la semana mayor no tenemos ningún reporte de accidentalidad o algún reporte de mayor importancia fuera de las atenciones realizadas durante los procesos de las procesiones debido a los cambios de clima y pues a la extensión de las mismas así como lo mencionabas a partir del 18 de marzo marzo 18 de marzo se lleva a cabo el contrato interadministrativo celebrado entre la alcaldía del municipio de Cogo y la junta de defensa civil de Zipaquirá es el convenio número 006 el cual va a ejecutar las funciones de atención prehospitalaria por parte de una ambulancia tipo TAP debidamente acreditada de acuerdo a la resolución 3100 por parte de la junta de defensa civil de Zipaquirá en el municipio de Cogo es decir la ambulancia que en este momento se encuentra funcionando en el municipio de Cogo con los logos es esa ambulancia para dejar la claridad porque hay diferentes situaciones y por supuesto cuál será la atención y las especificaciones que tendrá esta ambulancia bueno efectivamente la ambulancia de placas GCCW705 es la ambulancia que funciona en el municipio de Cogo y está encargada de la operatividad dentro del municipio de Cogo esta ambulancia se va a encargar de atender todas las urgencias y emergencias en salud dentro del municipio prestando una atención prehospitalaria integral con personal calificado y capacitado y asimismo referenciando los pacientes al centro asistencial en este caso hospital universitario de la samaritana u hospital regional en caso de ser necesario pero en este caso ¿cuáles serán las emergencias para garantizar uno la calidad la prestación del servicio y el verdadero uso de la ambulancia cuando lo requiera? todas las enfermedades o situaciones de enfermedad que pongan en riesgo la vida de una persona se catalogan como una urgencia en salud en este caso víctimas de enfermedades generales accidentes comunes heridas por riña accidentes de tránsito y demás van a ser atendidos por este vehículo y por el personal con el que allí se cuenta bueno y por último recomendaciones desde la defensa civil de Zipaquirá para este inicio de mes y por supuesto las líneas de atención que ustedes siguen brindando en pro de todos los diferentes servicios para la ciudadanía zipaquireña y en el caso también para la ciudadanía de Córdoba en este caso en el municipio de Zipaquirá como vemos el índice de atención se mantiene se mantiene sobre los mismos motivos o causales de consulta como lo son accidentes de tránsito enfermedad general y accidentes comunes hacemos un llamado a revisar y acatar las normas de tránsito para prevenir accidentes hacer un uso adecuado de los centros hospitalarios y de las IPS acudiendo allí en caso de que lo requieran hay motivos de consulta los cuales demandan atención y no requieren la atención de una ambulancia recordarle a la comunidad zipaquireña que también contamos con una unidad motorizada en el cual se encuentra personal capacitado y debidamente certificado para la atención de situaciones de emergencia no significa que vamos a trasladar a los pacientes en una moto significa que es un vehículo de primera respuesta que nos va a brindar una atención integral desde el primer momento y nos va a determinar la necesidad del servicio nuestras líneas de emergencias recordar a la comunidad zipaquireña que encontramos la línea 123 la línea 321 939 07 84 y en el municipio de Cogua pueden comunicarse al número NUSE que es el que siempre se ha venido manejando le damos un agradecimiento especial a José Gutiérrez presidente de la defensa civil de Zipaquirá con esta información correspondiente para que toda la comunidad tanto de Zipaquirá y de Cogua tengan conocimiento sobre la operatividad y servicios por parte de esta entidad la policía municipal de Zipaquirá realizó el lanzamiento del programa Abre tus ojos con el fin de bajar la tasa de violencia intrafamiliar en el municipio a continuación Omar Talero nos amplía esta información luego de un análisis muy importante resultó que desafortunadamente Zipaquirá tiene un índice de violencia intrafamiliar muy alto por supuesto que perjudica mucho a los niños se va a desarrollar un programa muy interesante por parte de la policía aquí en Zipaquirá y bueno el capitán Dilson Rodríguez nos cuenta qué trata capitán bienvenidos a este espacio ¿cómo está usted? Buenas tardes ¿cómo están? a la audiencia pues informarles que estamos haciendo una oferta institucional en coordinación con el ICDF la oficina de prevención de la estación igual ferma con la unidad básica de investigación criminal de infancia y adolescencia hemos visto que se ha aumentado el índice de violencia intrafamiliar en el municipio con ello estamos haciendo un diagnóstico el cual nos va a dar base para nosotros realizar el programa metodológico Abre tus ojos que se va a desplegar pues hacia la comunidad de Zipaquirá con el fin de hacer la reducción de este flagelo que se está presentando al aumento que se presentó que corresponde al año pasado Bueno capitán Rodríguez ¿en qué consiste este programa básicamente y a quién está dirigido? Como tal va dirigido a los menores de edad a las familias con el fin de que ellos conozcan ciertos métodos o cierta metodología que hace que se prevenga como tal la violencia intrafamiliar con unas bases obviamente de valores un marco legal con el fin de que se conozca como tal esto y se denuncie estos casos y con el fin de que se haya reduciendo la tasa de... Esa era mi pregunta en cuanto al tema de denuncias si se ha creado conciencia alrededor de eso la gente si denuncia o todavía hay muchos casos que no se conocen precisamente el aumento se ve porque se ha digamos se ha hecho énfasis en la denuncia y pues obviamente se están evidenciando más casos por eso es que estamos digamos viendo digamos o vemos que el diagnóstico pues nos arrojó eso y pues la idea es pues implantar este programa bueno capitán ¿cómo se va a desarrollar el programa directamente en las comunidades en los bares o cómo se va a hacer pues para su implementación? Sí señor directamente en los colegios directamente en los colegios en coordinación con el ICF y de igual forma pues se están pues verificando los casos donde hayan víctimas de violencia intrafamiliar en el caso de nosotros la misionalidad de nosotros con menores de edad y pues así mismo pues se van realizando los programas y las actividades ¿a partir de cuándo inicia este programa y cuánto tiempo se supone que va a durar? Estamos todo el año todo el año a partir de ya es la idea pues generar estas actividades y estamos pues ya al servicio de ustedes pues con esta oferta y con el diagnóstico que se está haciendo con la comunidad Instituto Bienestar Fidel ¿cómo está usted? Buenas tardes regálame su nombre por favor Buenas tardes Claudia González ¿Cuál va a ser la participación de ustedes en este programa con la policía? Bueno los problemas de violencia intrafamiliar son competencia de comisaría de familia sin embargo nosotros como bienestar familiar estamos atentos junto con infancia y adolescencia a cualquier situación de vulneración de derechos que se puedan presentar en niños, niñas y adolescentes Mi patrullero por supuesto también vinculado aquí en Zipaquera con este tema Sí señor por parte de Policía de Infancia estamos levantando haciendo acciones preventivas sobre ese tipo de flagelo y ese delito que es la violencia intrafamiliar que es la que nos está el índice más alto en el municipio Bueno así es muchas gracias y bueno capitán nuevamente invitar a la gente a que denuncie y por supuesto a que tengan en cuenta que cualquier comportamiento malo puede ser inmediatamente denunciado La policía de infancia y adolescencia pues está con la plena disposición con las autoridades locales del municipio con el fin de conocer estos casos y hacer las acciones pertinentes ¿Algún tipo de comunidad junta adición comunal que quiera de pronto tener algo de este programa en su comunidad lo puede hacer puede llamarlo Claro que sí pueden llamarnos a los números institucionales que estamos impartiendo y pues pueden ser partícipes de estos programas Capitán muchas gracias Bueno a ustedes muchas gracias Estas son algunas aclaraciones sobre la convocatoria de mejoramiento de viviendas Nuestro periodista Ángel Barragán nos amplía esta información Seguimos ampliando la información importante desde la Administración Municipal de Cogua a través de la Gerencia de Planeación y Urbanismo Me acompaña Felipe Montes profesional de esta entidad Felipe le damos la bienvenida y vamos a hacer las aclaraciones correspondientes con esta convocatoria de mejoramiento de vivienda porque pues hay algunos interrogantes un poco bastante complejos en el sentido de si es el mejoramiento de vivienda o qué característica debe tener mi vivienda pero aquí lo que se especifica son tanques de reserva para el almacenamiento de agua para el consumo humano que abre esta convocatoria bienvenido Felipe y bueno aclaremos esta situación bueno primero que todo muy buenos días a toda la comunidad agradecerles entonces por la sintonía el proceso el proceso el proceso de vivienda o el mejoramiento de vivienda va en torno a lo que es la recolección de aguas este proyecto se lanza es más a la zona rural del municipio para aquellos que requieran o necesiten tanques de almacenamiento que deben contar para hacer partícipes de esta convocatoria contar con el certificado de libertad y tradición no mayor a tres meses a la fecha que radiquen acá en la alcaldía ser propietarios del predio también traer la copia de la cédula de ciudadanía y tener la certificado del CISBEN no mayor al puntaje C18 también para otros casos o para ampliar la información como está se necesitaría que contaran con una infraestructura para la realización de la instalación es decir que ya cuenten con el espacio para poder montar ya el tanque de almacenamiento porque no se está presupuestado que también el tema de adecuar el espacio para ese tema y también no haber recibido subsidios por los últimos cinco años en cuanto al mejoramiento de vivienda o cualquier otro tipo de subsidios para el tema de vivienda como construcción o saneamiento o cualquier bueno hasta cuándo irá la convocatoria Felipe la convocatoria para radicar todos los documentos va hasta el 15 de abril del 2024 bueno y en este caso sólo se aclara como se lo dijeron mejoramiento de vivienda habrán otras convocatorias en el caso como para aclararle a la comunidad mientras se presenta esta de tanques de reserva sí señor así es ya habrá otras convocatorias para otros modelos de mejoramiento de vivienda no sólo de tanques también se trabajan para ver otros programas ya sean con recursos propios o convenios con diferentes entes territoriales por último horarios de atención desde la gerencia de planeación para aquellos quienes tengan dudas inquietudes sobre cómo acceder a esta convocatoria que está realizando la gerencia de planeación urbanismo el horario de atención de la de la de planeación es entre siete y media de la mañana a doce y media del mediodía y de una y media a cuatro y media o cinco de la tarde en ese horario nos pueden encontrar para cualquier información en el tema de correspondencia iría en todo el día pero radican hasta las cuatro de la tarde para que radiquen todos los documentos que necesiten le damos un agradecimiento especial a Felipe Montes profesional de la gerencia de planeación y urbanismo sobre esta información importante relacionada con la convocatoria para mejoramientos de vivienda tanques de reserva que vale ser la pena la aclaración para que la comunidad no tenga alguna bueno malinterpretación sobre esta convocatoria Felipe bueno muchísimas gracias Felipe y a todos ustedes quienes nos están viendo en este informativo de una noticia siguen conectados porque estamos con más información se realiza una ampliación en el plazo para la publicación del listado de los jóvenes que quedaron elegidos para el fondo de educación superior en el municipio de Coba a continuación Ángel Barragán nos amplía más la información sobre esta decisión unidad de Coba nuevamente estoy en compañía de César Guerrero subgerente de educación cultura y patrimonio de este municipio hablamos una cordial bienvenida a subgerente y vamos a hacer una aclaración muy importante de la información debido pues a las cantidades de solicitudes con lo que respecta a la publicación de beneficiados o elegidos de este primer fondo de educación superior del año 2024 aclaremos la información superiente y por supuesto las recomendaciones que es de la superencia y por supuesto la administración municipal se desea brindar a toda la ciudadanía Ángel un saludo para usted para toda la comunidad efectivamente el día miércoles 3 de abril teníamos por cronograma la publicación de la lista elegida del fondo de educación superior en su primer semestre debido a la cantidad y el volumen de solicitudes que hemos tenido nos hemos tomado el trabajo de evaluar uno a uno de verificar documento documento incluso a muchos les han llegado correos en donde les hemos pedido que cambien algún documento o actualicen alguno de ellos para que la evaluación final sea satisfactoria para cada uno de los postulados entonces nos hemos estado en ese trabajo de ver uno a uno tuvimos alrededor de 300 personas inscritas para este primer semestre entonces tuvimos que hacer una adenda al cronograma inicial que era el 3 de abril y hemos ampliado el plazo y estén muy pendientes las redes sociales del municipio vamos a publicar en la página web la lista final de elegidos y también la tendremos en la cartera la casa de la cultura entonces la invitación es a que estén muy pendientes de nuestros medios institucionales estaremos publicando ahí lo más pronto posible la lista de elegidos del fondo de educación superiores bueno en ese caso también hay que reiterar que ya en este momento nada de solicitudes quejas al respecto o si se sigue recibiendo sugerente no ya pues como lo mencionó Ángel tuvimos casi un mes de exhaustiva evaluación porque realmente vivimos documento a documento y persona a persona de todos los postulados después de que hagamos efectiva la publicación de la lista elegibles habrán dos días de reclamaciones y de comentarios habrá personas que tal vez pues no habrán cumplido con algún requisito o estén en consideración de que pueden que se puede cambiar algún documento entonces habrán dos días para este tipo de reclamaciones esos dos días serán posteriores a la publicación de la lista de elegibles entonces como ya lo mencioné están muy pendientes de las redes sociales del municipio la página web de la alcaldía de Cogua la cartelera de la Casa de la Cultura que es los medios por donde publicaremos la lista de elegibles después de que hagamos efectiva la lista de elegibles entonces si vendrán dos días Ángel en los que tendremos un espacio para recomendaciones comentarios o algún tipo de cambio que quieran solicitar los postulados un agradecimiento especial a César Guerrero con esta información importante recuerden se amplía el plazo de publicación para los diferentes beneficiados de este primer fondo de educación superior del año 2024 es el primer semestre se reitera estén atentos a todos los canales de comunicación y por supuesto difusión que tanto la sugerencia de cultura educación y patrimonio y la administración municipal de Cogua siguen brindando y por supuesto reiterando ofreciendo a toda la ciudadanía universitaria bueno también estudiantes del municipio de Cogua la OMS integrante del club Titanium Tech Ball vuelve a Zipaquira como campeona nacional esto fue lo que le dijo a nuestro reportero Santiago Urquijo comunidad de unidos sean bienvenidos una vez más el día de hoy nuevamente desde el municipio de Zipaquira desde acá de la cancha de San Rafael donde acostumbran a entrenar desde el club Titanium Tech Ball y el día de hoy tenemos una noticia bella hace poco habíamos hablado con Laura Gómez quien me acompaña aquí quien es la directora de este club quien es la que enseña y acompaña a estos chicos en su proceso y por supuesto el día de hoy la noticia es que llegan y vuelven a la ciudad de Zipaquira como campeones nacionales desde Popayán bienvenida Laura nuevamente y coméntanos en qué consistió esto tan bello de lo que no solo hiciste parte tú sino algunos chicos de tu proceso bienvenida bueno primero que todo hola te unidos gracias por esta oportunidad por estar ahí en los momentos más importantes de este proceso gracias a Dios pudimos asistir al primer torneo nacional en la ciudad de Popayán y gracias a Dios hoy tenemos este título nacional que ratifica todo el proceso y todo ese trabajo que se hace en los entrenos y que hoy podemos demostrarlo a través de este trofeo de este resultado bueno este torneo fue muy importante porque como lo decías hemos podido asistir a torneos internacionales pudimos asistir el año pasado a Bangkok, Tailandia al mundial pero no era lo mismo saber que no solamente estaban esos cinco deportistas que fueron al mundial sino que habían muchos más detrás de este deporte a nivel Colombia estuvieron participantes de la ciudad de Medellín de Cali de Popayán de Cundinamarca de Bogotá entonces fue muy relevante esto además de poder tener también países invitados como Hungría México Ecuador que le dieron un plus a este torneo y pudieron mostrar pues que hay muchos más participantes a nivel Colombia yo estuve participando con una dupla que se llama la pareja con la que uno participa de Medellín él se llama Rubén Llanos y es parte del club FA alternativo de allá de Medellín sin embargo con el club Titanium Tech Ball pudimos asistir con cinco deportistas y paquireños que llevan un proceso de tres meses desde 2024 y con tres participantes de la ciudad de Bogotá que hacen parte también del club Titanium Tech Ball entonces donde en total estuvimos ocho participantes yo estuve dirigiéndolos y pues también representando como deportista y se dio un gran resultado también de parte de ellos asumiendo esta nueva experiencia y esos primeros torneos en este deporte bueno en total en el torneo estuvieron 17 duplas participantes de esas 16 clasificaban a la siguiente fase es decir solo una dupla quedaba eliminada totalmente de esas 16 cuatro iban a Copa Oro cuatro iban a Copa Plata y las ocho restantes quedaban en Copa Bronze ahí la última copa jugaba cuartos de final semifinal y final mientras que Copa Oro y Copa Plata jugaban solo semifinal y final todo esto fue sorteado es decir no importaba los puntos que tú tuvieras en fase de grupos sino que se sorteaba y curiosamente en la Copa Oro habían dos duplas participantes de Ecuador los cuales fueron el primero y segundo puesto nacional de allá eran dos duplas masculinas yo estaba participando en dupla mixta pero fue un torneo donde hubo una categoría libre de dobles es decir tú te podías encontrar un mixto contra un masculino entonces todos jugaban por parejas pero podía ser mujer y hombre o hombre-hombre ¿había alguno femenino? no había ninguno femenino totalmente pero no porque no se pudiera no porque no se pudiera sino porque no no se se originó esa dupla pero entonces estuvimos eh participando y compitiendo en esa semifinal y final contra los campeones de Ecuador y se sorteó todo el torneo el bueno el sorteo ahí de Copa Oro y la semifinal nos toca contra Ecuador o sea un equipo de Colombia contra Ecuador y el otro equipo de Colombia contra Ecuador entonces se dio que la final fuera Colombia versus Ecuador y pues estaba la tarea de que si era un torneo nacional se quedara en Colombia ese fue el mayor reto eh pues muchas felicitaciones para la profe eh pues yo creo que ella se puso muy feliz porque eh porque ganó un torneo muy importante y yo creo que lo ganó por su disciplina su mentalidad y todo su esfuerzo pues primero felicitarla por ganar ese trofeo y pues ganó porque ella tiene una disciplina muy o sea muy enfocada hacia el juego y además juega muy bien y felicidades profe bueno la participación en el torneo nacional de Popayán fue una experiencia bastante enriquecedora aprendimos bastante encontramos mucho nivel eh personas pues de varias partes del mundo de las que aprendimos bastante y pues sabemos también en que debemos seguir mejorando en que debemos trabajar ahorita pues nos preparamos para para las competencias que se vienen fortaleciendo lo que lo que ya sabemos que tenemos que fortalecer y pues nada con toda la actitud a seguir dándolo todo por este hermoso deporte y pues para mi la experiencia de compartir el torneo en Popayán fue muy gratificante y fue muy emocionante ya que uno ve jugadas y personas de todo el mundo que uno dice y lo ayudan a inspirar a uno a mejorar lo que debería mejorar y entonces pues también como dijo mi compañera Laura estamos preparándonos para las flotas competencias que tenemos y nada emocionante vivir el torneo La talla en madera y la escultura en sal llegó al centro cultural La Casa Gabo Omar Talero habló con el director de este proyecto y esto fue lo que le dijo Una de las escuelas que más llama la atención es la escuela que maneja el maestro Hider Boavita una persona que lleva 50 años en ese trabajo de enseñar un arte muy especial que es la talla en madera y la escultura en sal un producto muy representativo que indudablemente tiene las bases de lo que es nuestro municipio y nuestra cultura Hider, ¿cómo va? ¿Cómo le ha ido? Bien, hombre, bien gracias por esta visita y por esta oportunidad de hablar 50 años 50 años dándole trabajo en enseñanza ¿dónde aprendió usted como tal este arte de la talla en madera y en sal? Yo inicie desde los 13 años inicie con un tío mío que era tallador y escultor y desde ahí comencé y siempre he trabajado y he estudiado soy maestro en artes plásticas Bueno, en tanto tiempo que usted lleva imagino que ya tiene mucha gente que ha logrado es decir mejorar su situación económica o su forma a través de esto de lo que aprendió aquí en sus escuelas Sí, hay gente que está trabajando en el Santo Domingo la Fundación María Santo Domingo fueron alumnos míos ahora son profesores allá entonces se deben los frutos se deben los frutos y eso es lo importante ¿no? o sea todo aquello que uno aprende hay que mejorarlo y legarlo ¿no? el conocimiento no se puede ir con uno de su familia ¿hay alguno que haya que tenga el gusto por ese trabajo suyo que haya pronto seguido sus pasos con el trabajo del arte? Pues como le decía un tío medio que ya murió la familia de él fueron carpinteros fueron fabricantes de muebles pero ya de mi generación mis hijos hay una hija que solamente estudió arquitectura y que estudió la vida también pero de resto no Ahora la escuela específicamente ¿cuántos alumnos tiene actualmente en esta escuela de talla en Maeda y en la sala? Actualmente hay matriculados 42 alumnos entonces eso lo veremos con el tiempo la gente también la selección natural ¿no? entonces ve que no es lo de ellos y van saliendo pero quedan los que realmente les gusta el trabajo entonces Bueno aquí se hace un trabajo interesante y es que antes de una figura de madera se hace una talla en arcilla para que la gente tenga más idea de lo que va a hacer después ¿no? Sí mira aquí lleva un proceso inicialmente hace que como cuatro o cinco años inicie un proceso real que es el rescate cultural o sea a través del legado muisca de la cerámica de la orfebrería estamos diseñando en este momento tenemos alumnos ahí diseñando basados en la orfebrería muisca entonces ¿cuál es la intención última? es tratar de lograr una artesanía con identidad en Zipaquil creo que eso es lo que tenemos que luchar y bregar para que todos los alumnos entiendan rescaten la cultura y empiecen a producir objetos con identidad sí que gente como yo sea ejemplo de cómo a través de la cultura y rescate de nuestras bases indígenas pues se haga historia que es lo importante Eider ¿cuánto tiempo puede emplear una persona en lograr ya una pieza con cierta calidad o depende también de cada persona? eso depende del juicio no todos tienen la misma habilidad pero hay unos que sí entonces van más adelante pero yo creo que en el proceso de seis meses ya logran ya se ven resultados ¿tiene cupos actualmente para la escuela? yo creo que ya están agotando quedaran unos o sea estoy en ese proceso de quiénes son los que realmente están porque se matricularon han venido una vez no han vuelto entonces ahí es donde uno sabe cuánto realmente están entonces de pronto sí hay cupos maestros muchas gracias y bueno pues por último invitar a la gente a que participen no solamente de estas escuelas sino de todas las escuelas de aquí de formación del instituto pues sí cordialmente una invitación a toda la comunidad hipaquireña para que asista a las escuelas de formación aquí hay buenas alternativas posibilidades a nivel de plástica a nivel de danza teatro música entonces esta es una oportunidad que no deben desaprovechar que vengan los jóvenes y niños y ancianos todos aquí caemos todos así es escultura ensal y arte en manera una importante herramienta para rescatar nuestra identidad y nuestra cultura cipaquireña Marta Dero con la cámara de Ciencias para UNI Noticias El padre Jesús Vargas culminó su periodo como párroco en el municipio de Coba esas fueron las palabras que dijo en su despedida de Ciencias y la historia de Ciencias Música Culmina una semana santa más pero no es cualquiera es demasiado especial más que por el mensaje que deja porque el padre Yesid se va en unos días el día de hoy prácticamente lo tomó como despedida para hablar con su pueblo y queremos que nos deje con una reflexión vamos a hablar con él darle este momento y esperamos también que ustedes por ahí comenten palabras de agradecimiento porque sabemos que él las estará viendo él duró cinco años dirigiendo pues acá la parroquia en el municipio de Cogua y se va con bastantes aprendizajes enseñanzas y convivencia con la comunidad Padre bienvenido a las cámaras de Teunidos es un placer el día de hoy pues contar con la culminación de la semana santa queremos que el día de hoy usted nos regale una reflexión no sólo del simbolismo de esta semana porque pues la idea es encontrar esa espiritualidad en nuestra vida completamente sino también un poco en simbolismo ya de despedida usted hoy mismo lo decía pronto se retira no muy lejos pero pues significa para muchos una nostalgia a ver la semana mayor siempre van a ser los días más importantes para el catolicismo porque contemplamos el misterio de nuestra vida y de nuestra salvación el misterio del amor el misterio de la luz de Cristo que se impone sobre la oscuridad del mal en el mundo y pues dejando ya esta misión para comenzar otra misión lo único que tengo para decirle a todas las personas de este lindo municipio es gracias por acompañar estos años de ministerio sacerdotal la vida de nosotros los sacerdotes es una vida que siempre debe estar dispuesta al servicio donde Dios nos mande a través de la obediencia de nuestro obispo y volveré a comenzar una vez más en otra parroquia con la misma alegría del servicio que Dios me pide decirle a todos los cohuanos que los espero en esta nueva parroquia cuando un día quieran ir a participar de alguna eucaristía o quieran ir a visitar la parroquia se llama María Reina de la Paz y queda aquí entrando a Zipaquirá en el sector o en el barrio de Prados del Mirador yo creo que el reto siempre es ser capaces de renunciar renunciar quizás a muchas comodidades que el mundo nos ofrece pero que al final terminan dejando vacío el corazón el camino de la santidad propone desapegarnos de muchas cosas pero siempre con la certeza de que el secreto de la alegría y de la paz interior es soltar es el desapego y cuando soltamos las cosas para darle importancia a lo que realmente es importante que es Dios la vida tiene un sentido de plenitud y quizás esa es como la motivación que también aprovecho para hacer a tantos jóvenes que que se sienten vacíos en la vida porque quizás pueden tener muchas cosas pero quizás falta lo más importante que es el amor a lo esencial y a lo que realmente existe que pues que es Dios que llena de sentido nuestra vida yo aprovecho para agradecer a TV Unidos que realmente siempre siempre han estado muy atentos para servir a la iglesia agradecerle a Wilberto que es el dueño de este canal y a toda su familia que Dios derrame muchas bendiciones por todo este bien que hacen a las comunidades especialmente pues en este ambiente religioso entonces quien viene para acá es un padre muy querido el padre Eduardo Suárez quisiera agradecerles a cada uno de ustedes gracias por haber acompañado este lindo camino durante cinco años en mi vida sacerdotal quisiera también excusarme si en algún momento no hice las cosas bien y quisiera decirles que me voy muy agradecido de verdad porque esta comunidad alimentó mi fe, mi sacerdocio esta comunidad me levantó también en algunos momentos en los que me sentía caído cuando llegué a Cogua venía un poco mal en mi salud muchos de ustedes sirvieron como un hospital que fueron ayudándome a sanar un poco de mis dolencias muchas gracias a todos ustedes por seguir conectados soy Manuela Roballo y los invito a conectarse mañana a la transmisión de mediodía nos vemos en una próxima ocasión y Comunicidad y y y y son y y Gracias por ver el video.